El 30 de mayo de 1984, el columnista más influyente de la vida política fue asesinado por la espalda en plena avenida de los insurgentes. Se trató de un crimen de estado, el autor intelectual, José Antonio Sorrilla Pérez, era el brazo derecho del entonces secretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz, el asesino material, Juan Rafael Moro Ávila, había sido escolta del propio Barlet y formaba parte de una brigada especial de la temible Dirección Federal de Seguridad, DFS, la policía política del régimen. Aquella tarde, Buendía había comido con José Carreño Carlón y Víctor Flores Olea. Regresó a su oficina a alimentar sus archivos y retocar la columna red privada que enviaría al periódico Excelsior. Eran las 18.30 cuando Buendía abandonó el edificio en que se hallaba su despacho y caminó hacia un estacionamiento cercano. Su asistente, Juan Manuel Bautista, que había salido unos segundos después, caminaba a unos metros de él. Entonces, un hombre fornido se acercó por detrás a Buendía, le jaló la gabardina y abrió fuego cinco veces. Corrió luego hacia una motocicleta que la esperaba en la esquina de Londres. A escasos minutos de cometido el crimen, apareció el director de la Federal de Seguridad, José Antonio Sorrilla Pérez. A dos reporteros de Excelsior les llamó la atención la rapidez con que Sorrilla había aparecido, e hicieron varias veces el recorrido desde Plaza de la República, donde se hallaba el siniestro edificio de la DFS, hasta Insurgentes Centro. No les dieron los minutos. Hacer ese trayecto en medio del tráfico de las 18.30 tomaba algo más. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa recabó información del caso Buendía más de 25 años, en un libro que no alcanzó a haber publicado, Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México, relata que Sorrilla le había puesto escoltas a Buendía con el pretexto de protegerlo de los malquerientes que la columna le estaba creando día con día entre los petroleros, la ultraderecha, el narcotráfico y las cúpulas de gobierno manchados por la corrupción. Lo que hizo en realidad Sorrilla, asegura Granados, fue conocer al dedillo la rutina de Buendía antes de poner en marcha la operación Noticia. De acuerdo con Granados Chapa, en la gestión de Sorrilla la Dirección Federal de Seguridad pasó, del espionaje político, al control del tema del narcotráfico, con Barlet en gobernación, y de la mano de Sorrilla, la DFS abrió las puertas a la protección de narcotraficantes. Los agentes de esta dependencia se convirtieron en administradores del negocio. Ese fue el papel que jugaron los tristemente célebres comandantes Rafael Chao López, Miguel Aldana y Rafael Aguilar Guajardo. Tiempo después, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, Rafael Caro Quintero y sus hombres huyeron del país amparados con credenciales de la DFS firmadas por Sorrilla. La DEA informó al gobierno de De la Madrid de los malos pasos en que se hallaba el funcionario, pero Barlet siempre defendía Sorrilla, asegura Granados en su libro. Los rumores le llegaron también al entonces subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Lea. Según relató Carrillo en uno de sus libros, México en Riesgo, cuando puso a Barlet al tanto de los hechos este se negó a escucharlo y le dijo que no fuera crédulo. Granados Chapa, amigo de Buendía más de 20 años, asegura que un funcionario de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación, José Luis Esqueda, alertó a Buendía sobre los vínculos de Sorrilla con el narcotráfico. El día del asesinato, Sorrilla subió al despacho del periodista y revisó sus papeles. Más tarde obtuvo que De la Madrid lo pusiera al frente de una investigación que correspondía a la Procuraduría Capitalina. Logrado esto, solo se dedicó a entorpecer las pesquisas. Finalmente, dice Granados, mandó matar también al funcionario que lo había delatado, su ex amigo y compañero, José Luis Esqueda. Un día, al acudir a una diligencia, el asistente de Buendía vio entrar a la DFS al hombre que había disparado sobre su maestro, era Juan Rafael Moro Ávila, un ex actor, experto en artes marciales, que había pasado por todas las corporaciones policíacas, de la DIP de la Interpol. Según Granados, Moro fue quien disparó a Buendía. Moro declaró, en cambio, que solo había conducido la motocicleta, y que al asesino material, un sujeto apodado el Chocorrol, lo habían matado agentes de la DFS un día después de perpetrar la Operación Noticia. Sorrilla decía que su trabajo era convertir a Barlet en presidente de México. Granados asegura en su libro que Sorrilla no pudo hacer todo lo que hizo sin que el poderoso secretario de Gobernación lo supiera. Más noticias en MSNK es sujeto que enganchaba a mujeres para son adives. Fue judicial cuatro gigantes acaparan 53.7% de las compras del INVLOPES. Su obrador defiende propuesta de Manuel Bartlet Acfe. Video de Excelsior. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente sube a cuatro. La cifra de muertos por derrumbe de mina en Hidalgo. El derrumbe en una mina de mármol y graba de la localidad en Antsa, en el municipio Francisco I, Madero, en Hidalgo, ha dejado cuatro muertos. Mientras que continúan las labores de rescate para encontrar a una persona más. Para más información entra. www.youtube.com Barra Excelsior. Excelsior López Obrador se reúne con José Antonio Mide. El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Recibió en su domicilio particular al excandidato José Antonio Mide. Para más información entra. www.youtube.com Barra Excelsior. Excelsior Amieva llama a automovilistas respetar las reglas viales. Tras los dos accidentes automovilísticos ocurridos en Topilejo y en la autopista México-Puebla en Iztapalapa, el jefe de gobierno José Ramón Amieva hizo un llamado para que los conductores respeten las reglas viales. Para más información entra. www.youtube.com Barra Excelsior. Excelsior 1. Cancelar 0 0 1 a 54 Configuración desactivado HDHQS de López Obrador Defiende propuesta de Manuel Bartletak De López Obrador Defiende propuesta de Manuel Bartletak Excelsior Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Lo que mirar próximamente sube a 4 La cifra de muertos por derrumbe de mina en Hidalgo Excelsior 3 51 López Obrador se reúne con José Antonio Mide Excelsior 1 a 9 Amieva llama a automovilistas respetar las reglas viales. Excelsior 1 a 56 Sindicato de Pemex oculta salarios de sus miembros. Excelsior 2 24 Las misiones de SpaceX a Marte. Excelsior 7 53 Detienen a 14 supuestos integrantes del cártel Jalisco. Nueva generación Excelsior 1 a 12 Superada emergencia por accidente de avión en Durango. José Rosa Saiz Puro Excelsior 1 a 46 Localizan dos cuerpos sin vida en la CDMX. Excelsior 2 12 5 estados concentran la mitad de asesinatos de policías. Excelsior 1 a 19 Consejo Ciudadano demanda espacios y oportunidades para jóvenes. Excelsior 2 59 Recuperan cajas negras de avión accidentado en Durango. Excelsior 1 a 36 López Obrador pedirá a Peña Nieto presentar propuesta de Secretaría de Seguridad. Excelsior 4 50 Y tres vagonetas peligrosas de San Jerónimo Santa Fe. Excelsior 1 a 37 Choque de tráiler contra caseta Nayarit. Deja un muerto y varios heridos. Excelsior 1 29 Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de cuatro menores Excelsior 2 52 Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de cuatro menores Excelsior 2 52 Siguiente Excelsior 2 Obrador Excelsior 2 Excelsior 2 Obrador 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 Obrador